Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Buenos días, soy Félix, este es un episodio especial del siglo XXI de hoy dedicado a una entrevista Estoy emitiendo en directo, es una hora no habitual para este podcast, pues si se toma como emitido en directo Y está respondiendo la llamada, Adrián, hola Hola Bienvenido Adrián, muy buenos días desde Bogotá, Colombia, creo que estás en Vigo, si no me equivoco Sí, en España Buenos días, encantado de contestar a una llamada desde Colombia Vale, pues muchas gracias Y pues estoy ansioso de oír y conocer sobre SMAD Hace un rato ya que encontré por allí en las redes que está, bueno incluso hay una campaña en Indiegogo Y por eso alcancé a conocer, encontré que hace unos años, perdón, hace unos meses Zune te entrevistó para la Zunecracia Sí, correcto Y recordé que yo había oído ese episodio, pero la verdad creo que no había entendido de qué se trataba Así que decidí, pues vamos a preguntarle a Adrián Otra vez, muy bien, muy bien Bueno pues, sí, soy el fundador de un proyecto que se llama SMAD Recientemente se ha convertido en una empresa Y este proyecto lo que se propone es construir una plataforma social para el mundo del podcasting O más bien para el mundo del audio hablado en general Que sea podcasting, que sea audio libros, cursos de formación, charlas esporádicas Bueno, todo lo que sea audio hablado Pero que sea algo parecido al YouTube Yo sé que hoy en día hay muchas plataformas de podcasting que se autoproclaman como el YouTube del podcasting Pero están un poco lejos de la verdad Si tenemos en cuenta las innovaciones que nosotros estamos a punto de traer Estas innovaciones, podemos decir que muchas de ellas no las ofrece de momento nadie Ok, quiero explicarte por qué nos autoproclamamos el YouTube del podcast Es porque, como supongo que tú sabes y la audiencia que tienes también sabe En YouTube el autor de los vídeos tiene la opción de declararse medio profesional Y hacer ingresos a través de la publicidad que aparece en los vídeos que él carga en la plataforma Y es algo que no ocurre mucho, bueno, no ocurre casi nada en el mundo del podcasting Porque es muy difícil monetizar el audio Entonces no hay ninguna plataforma que dice Bueno, pues toda la publicidad que nosotros generamos aquí Por la culpa del contenido que tú aportas a nuestra plataforma Lo compartimos contigo Bueno, pues hay algunas pero es publicidad audio Y es bastante difícil de conseguir Estamos hablando, perdona, intento aterrizar y comprenderlo Estás hablando de poner anuncios dentro de los podcasts Como creo, tengo entendido que alguna vez lo hizo Evox Sí, bueno, es algo un poco complicado No para explicar Tampoco para entender Si no es algo muy novedoso Nosotros hablamos solamente de publicidad visual Que no es intrusiva O sea, que no cortamos el streaming Tú sabes cómo es hoy en día Mirando la tele y en el medio de la película Se te corta y tienes que mirar 10 minutos de publicidad Y como que te corta el rollo Y dices, bueno, pues no, me da la gana más mirar Porque tengo que mirar, dedicar más tiempo a la publicidad Que a la película en sí Bueno, pues es algo que ocurre también en podcasting Yo no digo que la publicidad es mala Si tienes un patrocinador Donde hay una confianza Donde el autor del podcast Sí que ha probado Y está utilizando los servicios de aquel patrocinador Bueno, pues no digo que es mal hablar de él De tres veces en un podcast Pero cuando una plataforma decide incorporar publicidad Y cortando el audio Y yo qué sé A lo mejor puede utilizar en un podcast de media hora Cinco minutos de publicidad Bueno, pues imagínate Es un porcentaje bastante elevado de tiempo Que ciertamente, puedo decir En la audiencia del podcast Normalmente acude a este medio Justamente por esa misma razón Es que no tienen tiempo Si tuviéramos tiempo para leer toda esta información Yo creo que hay más blogs que hablan de cada tópico De cada tema Que podcast, ¿no? Pero no tenemos tiempo para leerlo Si no tenemos tiempo para leerlo Tampoco tenemos tiempo para escuchar Un 10% del podcast en publicidad ¿No? Claro Bueno, pues es lo que decía yo Nosotros nos enfocamos en publicidad visual Que no corta el streaming Bueno, pues hasta hoy en día Era muy complicado hacer que la publicidad visual O sea, los banners O sea, los banners sean Es decir, no eran muy productivos En el mundo del audio Porque la audiencia tiene una forma de utilizar Las aplicaciones y las plataformas de podcasting Que no es compatible con la publicidad visual Ellos reproducen el audio O están navegando en otras aplicaciones O tienen el teléfono en el bolsillo, por ejemplo Y no miran la pantalla Y uno puede ir en bicicleta O trotando, caminando Sí, caminando Conduciendo Están haciendo Sí, sí, sí En el gimnasio, por ejemplo Si están escuchando Entonces No es muy compatible con la publicidad visual Pero que hemos hecho nosotros Una de las innovaciones que hemos traído Para entrar ahora en los detalles Nosotros somos capaces de Sincronizar O en otra palabra Alinear Los recursos Los show notes De cada capítulo Al audio Entonces Cada vez que Por ejemplo Estamos mencionando ahora Un libro Bueno, pues Imagínate que ahora mismo El oyente De este capítulo de podcast Está escuchando también Una notificación sonora Claro, por curiosidad Y si tiene la posibilidad O sea, si no está conduciendo O corriendo Saca el teléfono Y mira la pantalla Y ahí sí que tiene Un enlace para Amazon Donde puede comprar El libro que nosotros Hemos mencionado ¿Vale? Entiendo Y en el momento En el que se mencionó Y no Sí, sí, exactamente Bueno, pues En este momento No, como pasa actualmente Que es Mira la descripción Allí encontrarás Y a veces busca uno En la descripción Y a uno mismo Como podcaster Se le olvida Claro, claro, claro ¿Cuánta gente Está escuchando tu podcast Desde tu propia página? ¿Están escuchando A través de otras aplicaciones Que muchas de ellas Ni siquiera incluyen Todos los recursos Que hay Todas las descripciones Que hay, ¿no? Entonces es difícil Decirle cada vez Mira, si entras en mi página O haz otra cosa Teclea Y empiezas a decirle Letra por letra Todo el enlace ¿No? Entonces es un poco complicado Pero le puedes ofrecer Este enlace ya directamente O le puedes ofrecer Una imagen Imagínate que estamos hablando Sobre la economía De la industria auto De los últimos 20 años Bueno, pues Si yo te explico El gráfico año por año No lo vas a entender Pero si lo ves El gráfico Con la curva Subiendo Y la otra Bajando Por la crisis Bueno, pues Es más fácil Reconocer lo que pasó ¿No? Y de hecho Siento que es una tendencia Es decir Recuerdo haber oído Podcast Sobre historia Que hablan de un mapa Tal cual Como lo estás describiendo Y sé que actualmente En la segunda temporada De Serial El podcast Que ha hecho Pues que aparezca El podcasting En el mundo En el mundo 1.0 Ellos están recorriendo A ofrecer material extra En la página web Yo creo que se parece un poco Sí Bueno, no estoy muy Al corriente Con las novedades Que trae Serial Esta temporada Sé que son muchas Pero no sé si es sincronizada Esta información extra Que trae No, no está sincronizada Así que creo que Tu herramienta Podría servirles muy bien Sí Porque ayuda A engrenar A la audiencia En una acción ¿Sabes? Solamente Si le sirves Una página grande Con toda Bueno, pues ahora Le tienes que decir Ahora baja un poquito más En la página Y ahí vas a ver Que te hemos puesto También un recurso Que es una imagen Que es un mapa Que es un enlace ¿Me entiendes? Y tiene que estar ahí Bueno Pues no Directamente le sirve Solamente la pieza Que le hace falta No sé si eres Programador O conoces Un poquito De marketing Hay un Un tipo de Páginas web Que se están utilizando Ahora Que se llaman Las landing pages Las páginas De aterrizaje Es cuando quieres Hacer una campaña Especial Para vender algo Para juntar A gente Con el mismo interés Te haces una página Que sea realmente Muy, muy, muy simple Con un único botón De llamada a la acción Y ese botón Es el que La gente Por ejemplo Se suscribe Para ser El beta tester Para una aplicación O se suscribe A un newsletter ¿Vale? Bueno, pues Lo tienes que hacer Muy, muy simple Y que el usuario No tenga Varias imágenes Para escoger Varios botones Para elegir Porque luego Se pierde Y no Lo puedes convertir Bueno, pues Es algo que pasa Hoy en día Con los recursos Tú pones Todos los recursos A lo mejor Salta El que estás Mencionando ahora Y va al Tercero A partir de ahora Y no es Algo relevante Para el momento Pero a él Le parece interesante Entonces ¿Por qué Perder a la gente Así En tus recursos? Le ofreces uno Cada momento Y estás seguro De que él se engancha Con la aplicación Con tu página Y tal Bueno Ir Si lo entiendo bien Es darle Una disposición En el tiempo De acuerdo A lo que pasa Con el audio Es decir Tú oyes primero El capítulo 1 Y oyes después El capítulo 2 Pero normalmente Oyes solamente Una cosa a la vez Sí Pero bueno Dentro de un capítulo Tú puedes tener Por ejemplo Tienes un capítulo De podcast Que tenga una hora Entonces tú En una hora Puedes poner 10 elementos visuales Sincronizados Dentro de esta hora Entonces Si estás en el minuto 4.20 Aparece un enlace Relacionado A lo que estás hablando Si estás en el minuto ¿Esto cómo ocurre? Esto es en un reproductor De SMAP ¿Es eso? De momento Es nuestro reproductor De SMAP Ahora mismo Tenemos una Una versión De prueba De una aplicación web Estamos ahora mismo Negociando Con varios Inversores Que se han mostrado Interesados En invertir En nuestra plataforma Así que Estamos estudiando Ahora mismo La posibilidad De tener Financiamiento Para las Aplicaciones Móviles En principio Para las dos Mayores Plataformas IOS Y Android ¿Vale? Y Y desarrollar Por supuesto Nuestra plataforma Que como he dicho Está en fase de pruebas Ahora mismo Hay muchas funcionalidades Que ya existen En el mercado Nosotros no las hemos hecho Porque En principio Para nosotros Era más importante Traer la innovación Para que la gente Sepa Que hay algo nuevo Que se puede añadir En términos tecnológicos A este mercado Y luego Si por supuesto Vamos a añadir Todas estas funcionalidades Que el mercado La audiencia Ya está Acostumbrada A lo que hay Ok Déjame recapitular Un poco Entonces SMAP Ofrece En su reproductor Y posiblemente Luego en aplicaciones Ayudas visuales O anexos visuales A lo que se oye En el audio ¿Hasta ahí voy bien? ¿He entendido bien? Sí Bueno pues estos Estos elementos visuales Es el deber del autor Del podcast Digamos Tú en este caso Para aportarlos ¿Vale? Ahora mismo Estamos mencionando Por ejemplo Nuestra página Imagínate que tú Podías aportar ahora Bueno pues el enlace Para la página Que estoy diciendo yo Que es www.smap.audio ¿Vale? Donde se puede ver Y suscribir Para el newsletter Y también Bueno Estar al tanto Del lanzamiento Que va a ser Dentro de un mes Más o menos Esto es Tu deber Como te he dicho En nuestra plataforma Una vez que subes El audio Tienes una herramienta Que es muy intuitiva Y se hace todo A través de Los movimientos Del ratón Con un solo clic Puedes hacer Una sincronización O sea Para hacer 20 sincronizaciones De 20 elementos Bueno son 20 clics Pero son muy fáciles De hacer Escoges exactamente El tiempo Donde tú quieres Ponerlos Ahora Lo que quería destacar Con esta funcionalidad De las De las Imágenes O del material visual Sincronizado Es que Este material Sincronizado Ocupa Un 80% De la pantalla Y un 20% De la pantalla Es una pequeña publicidad Esta publicidad Nosotros la recaudamos Y la compartimos Con el autor O sea que Nosotros te creamos A ti el interés De rellenar Tus recursos Sincronizados Al audio Para que Tú estés seguro De que vas Recaudando Algo de dinero Para poder Sostener Tu Tu placer Para el podcasting ¿Entiendes? Sí Eso Bueno pues esto es Una de las funcionalidades Que nosotros traemos Yo te quiero preguntar Sobre Sobre una funcionalidad Puntual Que fue la que a mí Me llamó la atención Personalmente Es decir Y es La de La transcripción A texto Exactamente Exactamente Bueno pues Esta es otra Otro pilar De nuestro Proyecto Cuando te he dicho Que es muy fácil Sincronizar las imágenes Bueno pues tú tienes Que saber exactamente Dónde te has O dónde has mencionado Un enlace O dónde has mencionado Algo que tú puedes aportar ¿No? Pero es muy difícil Buscar dentro de un audio Tienes que reescucharlo todo O al momento de hacer La grabación Como es ahora Por ejemplo Estás mirando siempre La pantalla Y te apuntas en un papel Y dices El minuto 15 He mencionado el libro ¿No? Entonces tú sabes Rápido Buscar en el minuto 15 Bueno pues Es muy fácil Con nuestra herramienta Porque los autores De los audios Pueden Una vez que lo sube A nuestra plataforma Tienen un botón Para pedir La transcripción Del audio ¿Vale? Esta transcripción Es algo distinto A lo que hay Hoy en día En el mercado Yo creo que hay muchos Podcasters Que ya se han interesado De ese tipo De característica Hoy en día Las transcripciones Se hacen manualmente Y suelen valer Entre 60 Y 80 dólares Por hora Y se te devuelven En 24 horas 48 horas Según el tamaño Del audio Que ha subido Y es una persona Que escucha Y Exactamente Por eso los costes Son muy elevados Porque es una persona Que escucha Y luego para el audio Lo tiene que teclear Que esté perfectamente Todo Bueno Está un trabajo Muy bien hecho No lo descartamos Pero A ver El podcasting No es un medio Donde Se pueden gastar Ese tipo de dinero En un capítulo ¿Vale? Hay muchos Podcasters Que lo hacen Por afición Que no están ganando Nada Y claro Por encima De gastar Unos 60 80 dólares En cada capítulo Me parece Me parece a mí Le parece a ellos Una barbaridad Bueno Nosotros lo que hemos hecho Es Tenemos Un servicio Que es un algoritmo Informático El que analiza El audio Y devuelve La transcripción Que es generada Por el ordenador Esto se indica Que los tiempos Son aproximadamente El tiempo De devolución De la transcripción Son aproximadamente El mismo tiempo Que es la longitud Del audio Si subes un audio De una hora Bueno pues en una hora Ya tienes de vuelta La transcripción Y Los precios De ese tipo De transcripción Están Entre los 5 euros Te hablo en euros Porque Estoy en España Entre los 5 euros Y 10 euros Por hora Esto significa Un 5 50 dólares Hasta un 11 dólares Vale Esto depende De Si Quieres pagar A cada audio Uno por uno La transcripción O te escoges Un paquete Con un Número limitado De horas mensuales Vale Entonces Si tienes un paquete Mensual Te puede salir En 5 euros 5 o 50 dólares Por hora La transcripción Imagínate La diferencia Es brutal Bueno Ahora que pasa Este tipo De transcripciones No son muy Precisas No son tan exactas Como las transcripciones Que ofrecen Las personas Por 60 O 80 Dólares Las manuales Son bastante Fiables Tienen un porcentaje De acierto Entre 90 y 95% Actualmente Tenemos Cubiertas Tenemos dos idiomas Funcionando El inglés Y el español Estamos pendientes De Aportar Otros Tres idiomas Que están ya Desarrollados Que es El Portugués Brasileño El chino Mandarín Y el japonés Vale Y luego Hay otros idiomas Que están en desarrollo Ahora mismo Que dentro de unos meses Se van a integrar También En nuestra plataforma Y Ofrecemos Este servicio Pero con la posibilidad De poder hacer Correcciones Vale Por ejemplo Si estás mencionando Un enlace www.smap.audio Claro Te lo va a deletrear Exactamente como se escucha Punto No te va a poner un punto Si no lo va a deletrear Entonces Tú tienes la opción De hacer clic En el texto Y modificar Y poner el enlace Como 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 es debido Corregir los detalles O palabras Extrañas O Sí Sí O por ejemplo Los nombres Ya sabes Los nombres Siempre hay complicaciones Que no se entiende muy bien Hay nombres De otros países En otros idiomas Que no se escriben exactamente Como se Se escuchan En aquel idioma Entonces Estas palabras Hay que Hay que corregirlas Si quieres Bueno ¿Por qué Un autor Quiere corregirlas Y por qué Quiere tener la transcripción? Que esa es la pregunta Que me lo hace todo el mundo Exactamente Hace tres días En Twitter Alguien me preguntó ¿Por qué queremos nosotros Tener la transcripción? Bueno pues La transcripción Que nosotros ofrecemos No solamente es un texto Tal cual Sino el texto Está también Sincronizado Al audio Si tú pinchas En nuestro texto En una frase En una sentencia Bueno pues Te salta el audio A aquella sentencia Y la escuchas ¿Vale? A partir de aquel momento Entonces es muy fácil Hacer Búsquedas Dentro de un texto En nuestra página Si buscas una palabra Te la busca En el audio ¿Dónde está? Bueno pues Lo mismo Que si nosotros Somos capaces Capaces de hacerlo En el momento En el momento Que lanzamos al público Y le decimos a Google Que puede empezar A indexar nuestra página Google lo que está haciendo Está indexando Nuestros audios Los que están Alojados con nosotros ¿Vale? Entonces Es una nueva forma De encontrar audiencia Todo el mundo Se queja De que el podcast Es un medio Que no está tan reconocido Y hay poca gente Que conoce Lo que es el término De podcast Y los que están consumiendo Porque no saben Que existen Bueno pues ¿Por qué no saben? Porque no 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 lo encuentran En una búsqueda Tú por ejemplo Entras Y haces una búsqueda Sobre la economía O sobre el marketing Digamos que es un Un tema muy Muy hablado En podcast Pero también En blogs Haces una búsqueda Sobre estrategias De marketing Seguro que te salen Miles y miles De blogs Sobre este tema Pero podcast No te sale ninguno Porque hay poca información Hay tres palabras De descripción Un título Y tres enlaces En cada página Entonces no son Muy relevantes Para Google Pero imagínate Si tú tienes El texto entero De todas las palabras Que se han mencionado De todo el marketing Todas las palabras Marketing Que se ha mencionado En este audio También palabras Relacionadas Al marketing Como es Social media Y redes sociales Y todas estas palabras Que Google Tiene el algoritmo De poder Poder valorizar Dar un valor Al texto Y subirlo Bajarlo En su ranking Imagínate Si tú lo tienes En la página Tal como Como es el audio Bueno pues Tu audio Sube De ranking En los resultados De Google Entonces Gente nueva Puede encontrar Tu podcast Gente que a lo mejor No está buscando Específicamente Por un podcast Está buscando un blog Encuentra un podcast Y dice Ay que bien Esto lo puedo escuchar Es más fácil Que un blog Esto lo puedes escuchar Mientras estoy lavando Los platos Acabo de comer Y estoy escuchando Este capítulo Sobre marketing Y luego Dice Bueno pues Ya que estaba tan bien Pues me puedo suscribir A ese podcast Y escucharlo Cada vez que hay Un capítulo nuevo ¿Entiendes? O sea que Podemos Abrir Este mercado Para gente nueva Gente que desconoce Este medio De comunicación Adrián ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Los oyentes O los que publican El audio? Acabo de descubrir Que es obvio Que quienes publican El audio ¿Pero hay también Producto para los oyentes? Sí En principio Nosotros dejamos Nuestra plataforma Abierta Para que todo el mundo Pueda abrir Una cuenta de usuario Y todo el mundo Que tiene una cuenta De usuario La puede utilizar Solamente para escuchar O la pueden utilizar Para subir también O sea No tienes que ser Podcaster profesional O podcaster dedicado Para tener Un audio subido En la plataforma Tú puedes Grabar A tus hijos Mientras están Están riendo Están contando Un cuento Infantil O tal Y lo puedes Subir allí Si es algo Bueno Es algo que la gente Hace con las imágenes Es algo que la gente Hace con los vídeos Pero como sabes Y como todo el mundo sabe El sector audio Es el Menos probable De convertirse En viral ¿Vale? ¿Cuántas veces Has visto un audio Viral en YouTube? O en Perdón En Facebook O en Twitter Pues nunca Porque Ni siquiera Apoyan No tienen Un reproductor audio En estas plataformas Recientemente Han añadido Pero No tienen Mucho éxito ¿Eso por qué es? Bueno Por varias razones Por varias razones Y entonces nosotros Lo que queremos hacer Es ayudar A que el podcasting Se pueda Y el audio En sí Se pueda convertir En viral Y no solamente A través de Estas dos funcionalidades Que te acabo de decir Las Material visual Sincronizado Y la transcripción Sino también Imagínate Nosotros Tenemos todo El capítulo Este De podcast Segmentado Todo está fraccionado Por frases Porque nosotros El algoritmo Este que saca La transcripción Del audio También es capaz De reconocer No con un acierto Muy elevado Pero sí Reconocer Donde hay Finales de frases Interrogaciones Donde hay Otra voz distinta Y en estos momentos Me pone Las puntuaciones Correspondientes Si hay un diálogo Lo detecta Sí Puede detectar Todas las voces Que hay Entonces puede Diferenciar Entre las personas Que están hablando Bueno pues Si nosotros Tenemos todo El audio Segmentado Por Trozos Equivalentes A frases O a sentencias O a oraciones Entonces Es muy fácil Para que el usuario Que esté escuchando Ese capítulo De podcast Puede interactuar Con esta frase Y tuitearla O compartirla En facebook Por frase Exactamente Como lo puedes hacer Con un artículo Escrito O con un Fragmento De un libro Si Este capítulo De podcast Que estamos haciendo Ahora A lo mejor Podemos llegar A una hora De audio Pero si la compartes En facebook Imagínate Quien se queda Bloqueado En una página De facebook Escuchando un audio De una hora Nadie quiere Porque hay tantas Cosas para ver En facebook Pero si Una cosa Destácate Hay una frase Memorable Un dicho Bueno Que hemos mencionado En esta frase A alguien le parece Interesante Compartirlo Con sus redes Con sus contactos Puede compartir Solamente Este trozo De audio Que nosotros Ya sabemos Donde empieza Y donde acaba Y él solamente Con un clic Lo puede Tuitear Lo puede Compartir Por facebook Entonces Esto es algo Interesante Para ayudar A la viralización Del audio Habrá gente Que escucha Lo ve Que es algo Un segmento De 10 segundos Claro que lo quieres Escuchar más rápido Que un segmento De una hora De audio Y entonces Una vez que lo escuchas Te parece interesante Te enganchas Y puedes eliminar Esas parántesis Que están limitando El texto Y lo puedes Escuchar entero O puedes Navigar directamente A la página Donde está alojado Entero Y lo puedes Escuchar entero Pero al principio Se comparte Solamente este trozo De texto Y este trozo De audio También Sabes Las dos cosas Texto Y audio Como fragmento Para De puerta De entrada Para que alguien Llegue Y encuentre El contenido Imagínate Que nosotros Tenemos la última Imagen Que está Sincronizada Antes de aquel texto Que se está Que se está Hablando Bueno pues Con imagen De fondo Es la imagen Que está relacionada También a este texto O sea que Tiene todo el paquete Tiene un envoltorio Bonito Una imagen Tiene el texto Y tiene el audio O sea que Es muy Apetecible Para Para los usuarios De las redes sociales Bien ¿Cuánto vale eso? Vale En teoría Te he dicho Que nosotros Queríamos ser El YouTube Del podcasting El YouTube No cobra nada A nadie Por subir Un vídeo En esa plataforma Y eso Que un vídeo Puede ocupar Puede pesar Diez veces más Que un audio Entonces los costes De mantenimiento Y de alojamiento Son más elevados Para el vídeo Que para el audio Por eso Nosotros queremos Hacer lo mismo El alojamiento En nuestra plataforma Es gratis La distribución También es gratis O sea tú puedes Subir Todo lo que te da La gana ¿Vale? Hay sí costes Como te he dicho El coste De la transcripción Porque es Un desarrollo Muy muy complejo Tienen costes Y es algo Que no podemos Ofrecer gratis Pero yo creo Que habrá Mucha gente Interesada Tener el transcripto Para ayudarle Con el CEO Entonces solamente Hay este tipo De coste Que lo puedes pagar Cada vez Que pides Un audio O te puedes Hacer un plan Mensual De unos Diez Veinte Y cuarenta Euros Los tenemos Pensados Ahora mismo El de diez Euros Te cubren Dos horas Mensuales Por ejemplo Si tienes un podcast De media hora Semanal Son Dos horas Mensuales De transcripción El de veinte euros Cubren cuatro horas Que es una hora Semanal de podcasting Y el de cuarenta euros Son ocho horas De podcasting O sea Todos están En cinco euros Por hora Y luego tenemos El paquete gratis Bueno Que no te tienes Que suscribir A ninguno De estos planes Pero si De repente Decides Hacer una prueba Lo puedes hacer Con cada capítulo Individual Tres, cuatro, cinco Para ver Cómo es el resultado Y luego Si ves que Dar beneficios Lo que puedes hacer Es suscribirte A un plan Sí Ok Como podcaster Puedo entrar Subir mis audios Gratis Sí Y Seguramente Estaré tentado A hacer la prueba Con uno de los episodios A transcribirlo Y allí Quizás me enganche Luego O quizás no Puedo dejar el audio Sí Simplemente sin pagar Sí Puedes dejarlo sin pagar Sí No todo el mundo En 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 YouTube Está Pagando Nada Y yo creo que La El beneficio Que generamos A través de la publicidad Que una parte Queda para nosotros Es obvio La otra parte Va para el El usuario El autor Yo creo que Es capaz de sostener Los costes De alojamiento Que podamos Tener Por la culpa De De estos podcasts Pero Otra cosa Que te quería Mencionar Aquí Hemos visto Últimamente Que hay una Reticencia De los autores En cuanto A la migración Del contenido Audio Tú a lo mejor Tú a lo mejor Tienes Tu podcast Alojado En SoundCloud O lo tienes Con Libsyn O con otras Compañías Y entonces Es muy complicado Tanto para ti Para hacer la migración Hacer de nuevo Una RSS Subirla de nuevo A iTunes Esperar Que te la prueben Avisar a toda Tu audiencia Del cambio Que estás haciendo Entonces dicen Bueno pues Sí que vale Pero para Los podcasts Que están empezando Ahora está bien Porque bueno Lo hacen directamente En vuestra plataforma Y está generando Ahí su audiencia Entonces Para Dar una solución Para estas personas Y no limitar El acceso Solamente para los nuevos Lo que estamos preparando Ahora mismo Y por eso Nos estamos Retrasando Este mes Porque en Práctica Nuestra aplicación Es funcional Tal como Está ahora O sea que se podría utilizar Ahora para subir Los podcasts Y tal De hecho Hay gente que Son beta testers Que están en nuestra Plataforma Están subiendo Estamos haciendo Nosotros pruebas Y está funcionando Perfectamente Pero lo que estamos Desarrollando Ahora mismo Para lanzar al público Es Una característica Que El autor Pueda utilizar Nuestra plataforma Como un directorio De podcast No como alojamiento Si tú no estás Dispuesto a atraer Porque de momento No nos das Tanta credibilidad O porque Te parece Una tarea Como hemos dicho Muy Muy elaborada Y Puedes perder Audiencia En ese proceso Bueno pues Tú puedes aportar El RSS De De tu podcast Y nosotros Lo incorporamos A nuestra Plataforma Sin tener que Trasladar Los audios Desde el servidor Donde están Nosotros hacemos Uso de aquel servidor Lo reproducimos Desde aquel servidor Pero te puedes Beneficiar De todas las Características Que hemos mencionado Es un audio Que mientras Está Funcional En el servidor Donde está Bueno pues Tú puedes pedir La transcripción Para él Puedes sincronizar Contenido visual Y la gente Lo puede compartir Por trozos En las redes Sociales Entonces El audio Podría quedarse En el sitio En el que ya Lo tenía Publicado antes Y además En SMAP Pero solamente En SMAP Tendría las cualidades Extra De imagen Y de texto De momento Sí De momento Solamente en SMAP Tendrán estas cualidades Sí Vale Muy bien Estamos preparando Algo para el futuro Pero de momento Es secreto Pero estamos preparando Algo para el futuro Que estas cualidades Se van a poder llevar Fuera de SMAP También Estas características No te puedo decir Ahora mismo Cómo Pero sí que En un futuro Va a ser posible Exportarlas De varias formas No solamente De una manera Mira Tengo una curiosidad De un caso Específico De alguien Que tuviese su podcast O su audio Hecho con guión Con libreto específico Y que dijera Pero si yo El texto ya lo tengo ¿Existe una posibilidad De 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 subirlo E integrarlo Para que SMAP Aproveche esa ventaja? Exactamente Como te he dicho Nosotros Hemos abierto Esta plataforma Y no la queríamos Dedicar Especialmente Para el mundo Del podcasting Sino para El mundo Del audio Hablado en general Entonces Una parte De ese sector Es El sector De los audiolibros Imagínate que Un autor De un libro Antes tiene El libro Texto Que tenerlo En audio Entonces ya tiene El texto ¿Por qué? Pedir otra vez La transcripción Además la transcripción Que le viene No es tan exacta Como el mismo Texto que lo había Escrito él ¿Vale? Pues sí Tenemos un algoritmo Que ahora nos permite Sincronizar Alinear Se llama alinear Un texto ya existente Al audio ¿Vale? Entonces Existe un algoritmo Que puede hacer Este trámite Ahora mismo Sí Existe ¿Y ese cuesta? Así como la transcripción No Este En principio Ni nos hemos No hemos pensado En ponerle coste No Porque El desarrollo No es tan complejo Como para el El software Que hace la transcripción Entonces No En teoría En principio No No tendrá Ningún Ningún coste Si tú ya tienes El El texto hecho ¿Por qué Te vamos a A lo mejor Pagaste ya 80 dólares Por el texto Porque vas a tener Que pagar otra vez 5 o 10 dólares Para alinearlo Bien Entiendo Claro Entonces Esto podría funcionar Muy bien Con una plataforma Grande Como una plataforma Grande de audiolibros Y de encontrar Por ejemplo Para Usos universitarios O algo así Que es muy común Que uno lea libros Pero por fragmentos Si No tienes tiempo Así que te dicen En la clase Lee el capítulo Tal Del libro ¿Cuál? Para Para la clase Ahora te voy a explicar No sé Cuál de mis Entrevistas En Sunnecracia Las he escuchado Tengo dos Y En la primera He contado Un poquito más Sobre la historia De cómo Me vino La idea De hacer Esta plataforma Y Es Bastante Interesante Te la Voy a intentar Exponerla En breves De forma breve Yo Yo soy Extranjero Aquí en España Soy rumano Y estaba trabajando En la construcción Y Claro No era algo Que Me gustaba Pero es algo Que se te da Cuando Claro Estás emigrando Y Por Cosas de la vida Bueno Pues llegué A trabajar En la construcción Y cuando empezó La crisis Aquí en España He visto que Nuestro sector Era el más tocado Y ya sabía Que va a venir La hora Que me voy a quitar Sin trabajo Entonces decidí Formarme Y reciclarme Profesionalmente Y como a mí Me gusta mucho La programación He decidido Empezar A estudiar Programación Me He apuntado A dos cursos De programación Y Estaba Estaba Trabajando Todavía En la obra Y a veces Tenía que Trabajar Diez Doce horas Al día En casa Tenía La familia Con Dos criaturas Pequeñas No tenía tiempo Para estos estudios Entonces Por Otros eventos Que tenía yo Otras experiencias Previas Que tuve yo Con el audio Me he acordado Me he acordado Que hay una forma De poder estudiar Mientras Estoy trabajando Y lo que hice Me vine para casa Y con el sintetizador Del ordenador Me he convertido Todos los PDFs De estos dos cursos Me los he convertido En audio Y también he buscado Contenido audio Relacionado A los lenguajes De programación Que Estaba estudiando Y me los he pasado Al teléfono Móvil Así que me fui Para la obra Y yo estaba Trabajando 10 horas Al día Con los auriculares Escuchando este tipo De cursos O sea que La teoría De los cursos La he asimilado Muy bien Muy rápido Y de una forma Que me he aprovechado El tiempo Muy muy bien Entonces Me he dado cuenta De que el audio Es muy bueno Para este tipo De cosas ¿No? El mundo De la formación Es muy interesante Mira que Me parece eso Como una historia Muy inspiradora Porque La realidad Latinoamericana De mi país Y yo supongo Que en muchos lugares Es que La gente Tiene que salir A trabajar Trabajar fuera Sí Pero además Quiere estudiar Entonces Termina Las personas Estudiando De noche Entonces Hay personas Que tienen que madrugar Levantarse muy temprano Para ir al trabajo Luego Terminar la jornada De trabajo Exhaustos E irse a la universidad A estudiar Durante una jornada Extra Luego irse a la casa A dormir Y terminas Como muy fatigado Creo que encontraste Una forma De reducir El tiempo Y hacer dos cosas Simultáneamente Claro Exactamente Exactamente Por eso te lo he comentado El hecho de que soy extranjero De que tuve que emigrar Porque sé que Es Algo muy presente En América Latina De hecho Muchos compañeros Muchos amigos míos De aquí De España Son Son de América Latina Desde Colombia Bueno Desde México Y hasta Argentina Todo Por eso Lo he comentado Entonces En esta experiencia Que tuve yo Con 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 el aprendizaje Se me ocurrió a mí Que Todo ese sistema Que No puedo decir Que lo he ideado yo Porque habrá Otras personas Que lo hacen también Para estudiar En formato audio Pero digo Que se me ocurrió así De repente Y yo he encontrado Que tienes dos problemas Por lo menos dos Y uno era La navegación Imagínate que si yo Convertía un texto Un capítulo De un libro mío En formato audio A lo mejor Me sacaba Unas dos horas De audio Y en una pantalla Pequeña de móvil Es muy difícil Navegar dentro De dos horas De audio Porque un Cambio muy pequeño Te pueden saltar Cinco minutos Entonces En la obra A veces Yo tenía Distracciones Venían los jefes Me tenían que explicar Cosas Y había ruido Que no entendía nada Y tenía que rebobinar Para reescuchar Aquella parte ¿No? O había algo interesante Que no lo he entendido Y tenía que rebobinar Es muy difícil Aunque tengamos nosotros La tecnología digital Pero los botones De avance rápido Y rebobinado Son los mismos Que en una cinta magnética Desde hace 20 años Solamente que ahora Son digitales En una pantalla Bueno Se añadió ahora El slide bar Pero Es tan Ineficaz Como los botones O sea Lo mueves un poquito Y no sabes Donde has llegado Donde has saltado Entonces yo he pensado Que esto es Primera Una de las primeras Cosas que tengo Que arreglar En un audio Poder hacer Búsquedas Dentro del audio Saltar frases Y no saltar Minutos y segundos Porque los minutos Y los segundos No son relevantes Puedes caer En el medio De una frase La estás escuchando Y no sabes De qué se trata Porque la frase Empezó hace 20 segundos ¿Vale? Entonces Yo quería Segmentar Con solo que lograras Encontrar un punto aparte Sería maravilloso Como que Sí Adelantas hasta el próximo párrafo Exactamente Lo puedes hacer en un libro Visualmente Ubicas cuál es el párrafo Pero en audio No puedes hacerlo Bueno pues O no podías No, no podías Exactamente De momento Nosotros somos capaces De Averiguar solamente Donde están Las frases Pero próximamente Vamos a poner A la disposición De los usuarios Que puedan ellos Decidir Donde especialmente En el audio Se empieza a hablar Sobre otro tema Por ejemplo Si esto es un podcast De cómics Y estamos hablando Sobre tres cómics distintos Bueno pues Tú puedes hacer Una aportación Y decir Este podcast Este capítulo Se divide en tres capítulos Y aquí es donde Empieza cada uno Entonces Por El mismo botón Si haces Un clic prolongado Pues no te salta una frase Te salta un capítulo entero Por ejemplo El primer cómic No te interesa Porque ya lo habías leído Y sabes todo sobre él Lo habías escuchado En otro podcast Bueno pues saltas al siguiente Entonces Ya hay varias formas De navegar En ese audio Y luego La otra innovación Que se me ocurrió a mí Imagínate que El texto Esto que yo Cogía desde los PDFs Desde mi ordenador Para transcribirlos No eran solamente teoría Sino eran ejemplos prácticos De programación Y estos me los convertía También en audio Escuchar una fórmula Matemática A ver que no No es Entendible Y de la misma forma Escuchar un código De programación Por lo bueno Que seas en programación No lo entiendes nunca Porque es muy largo Para acordarte De lo que había Al principio Para hacer una relación Esos son ejemplos Que hay que ver Siempre Entonces yo decía Siempre Que pena Que pena Que no puedo tener Yo todos estos Ejemplos Sincronizados Yo claro Podía llegar en casa El día siguiente Y quitarme una foto De cada ejemplo Con el mismo móvil Quitarme una foto De las páginas Pero tampoco Están sincronizadas Y cada vez Que yo escucho Una teoría Interesante Sobre Sobre Aquel código La quiero ver Bueno pues Me tengo que buscar Todo el móvil Rastrear bien Todas las imágenes Para encontrar Donde exactamente Es el ejemplo Que habían mencionado Si yo no tengo el libro O si tengo el libro Tengo que rastrear El libro entero Bueno pues Yo quería sincronizar Estas imágenes Y de esta forma Imagínate Imagínate Ahora mismo Los No sé cómo se llama En Colombia Aquí se llaman Libros de texto Los libros que Tienen los alumnos En el colegio Imagínate Los libros de texto Del colegio Que vengan Sin ejemplos gráficos Sin ejemplos visuales Es algo Muy difícil de entender Incluso Si Hablamos De un libro De historia Donde a lo mejor Pueden poner Un cuadro Famoso De aquella época Una imagen De la batalla Que hubo Son cosas gráficas Que se impresionan Más en la memoria Que Simplemente Unas palabras Igual va a pasar Con geografía Y el nivel de dificultad Sube mucho Cuando te toque Los temas De álgebra De cálculo Imagínate Integrales De economía Claro Sí, sí, sí Entonces Y ni hablar De la música Que sería Completamente Intraducible Es decir No hay ninguna disciplina Hoy en día Que no necesite Bueno, a lo mejor Si el derecho Si hablamos de derecho Ahí todos son palabras Y no hay nada Que ver O ciencias sociales Quizás Sí Puedes poner algo Es decir Puedes leer algo De leer Oyendo Algo de psicología Y creo que no Posiblemente No tengas inconveniente En terminar Solo oyendo Aún así Habrá algunas pinturas Famosas Que tienen algo Que ver Con una teoría De psicología Ah, bueno, claro El test de las manchas Y ya luego Tienes que mirar Las manchas Sí, claro Bueno, pues Eso que quería destacar Yo Cuando se inventaron Los libros Los libros No son meramente Palabras Sino Necesitan un soporte Visual Para poder Entenderlos mejor También tiene Ese sistema De navegación Que podemos Avanzar Entre las hojas De un libro Y con la ayuda De la vista De la visión Bueno, pues Podemos identificar Los párrafos Capítulos Palabras Bueno, pues De esta forma Yo lo que estoy haciendo Es trayendo Ese tipo de Características Que tiene el libro Impreso Para el audio Hablado ¿Entiendes? Es darle Las mismas ventajas Que tiene un libro En un audio Sí Pues creo que Va a funcionar Muy bien Mira, Adrián Una cosa Mientras estamos Conversando He intentado Inscribirme Y me dice Que no está Permitido El ingreso El registro De usuarios Actualmente ¿Eso es porque Vas a lanzar Próximamente La plataforma? Exactamente Hace unos meses Atrás Teníamos abierto Un formulario Donde la gente Se podía inscribir Como beta tester De nuestra aplicación Para subir audios Para poder hacer pruebas Que si de verdad Funciona La transcripción Para ver Cuál es su experiencia Que nos comunique Que se podía mejorar Claro, nosotros Tenemos una lista Interminable Hace falta dinero Para todo esto Pero la aplicación Hoy en día Es funcional Siento no haberlo pensado Antes Te podía haber dado Una invitación Hace unos días Hacerle tú una prueba Y poder confirmar Delante de los usuarios Que Nunca es tarde Adrián Si me aceptas Como beta tester Yo no me enojaré Claro Mira Ahora mismo Si quieres Al acabar Esta conversación Te voy a mandar Una invitación Para hacer una prueba Con un audio De tu podcast Que será este mismo Bueno Si quieres este mismo Vamos a probar Como identificar Las dos voces Y todo eso Ok Y tú puedes hacer Luego En un siguiente capítulo De tu podcast Como Supongo que la audiencia Más o menos Es la misma Que son suscritos A A A las novedades Que tú puedes traer Bueno Pues tú puedes confirmar Que si de verdad Esto funciona También No No te enojes A decir Que Si hace falta Mejoras Porque claro Te he dicho Hemos empezado Con muy poco dinero Y hemos hecho Lo que se puede hacer Con un presupuesto De De un trabajador De la construcción Que Ya te puedo decir Hace un año Que he dejado la construcción Que ya no había más trabajo Y me estoy dedicado Completamente A este proyecto Pero Otra cosa Que O quiero destacar Otra cosa La misma cosa Que he dicho al principio Estamos ahora mismo En negociaciones Mañana mismo Por la mañana Tengo que ir a Madrid Para una entrevista Con un inversor Que está interesado En En nuestra plataforma Hay otro En Londres Y ahora mismo Estamos Contratando Con Un grupo De inversores De San Francisco Que están interesados En Apoyar Las novedades Que hay en el podcasting Porque les parece Un medio De futuro Que ahora mismo Se está expandiendo Muy rápido Y quieren ser Entre los primeros Pioneros Que aporten Algo tecnológicamente Bien desarrollado Para Para este medio Entonces Estamos contando De que Este año Vamos a recibir Esta inversión Que nos hace falta Para poder expandirnos Para lanzar Las aplicaciones Móviles Porque claro Sin una aplicación Móvil Hoy en día Bueno pues No presentamos Mucho interés Somos conscientes Pero claro Es nuestro Siguiente desarrollo Entiendo bien Bueno Aunque realmente Lo de la aplicación Móvil Al final Puedes oír Muchas cosas Y consultar Muchas cosas Simplemente En el web Desde Desde el móvil Desde el teléfono Puedes Navegar Creo que Eso no sería Mira Tengo una última Pregunta Y es sobre El crowdfunding Cuando uno Entra a la página De smapp.audio Anuncia un crowdfunding Que ya terminó Ya terminó Sí Exactamente Pero sigue abierto La plataforma De Indiegogo Nos ofrece Esa posibilidad De De que la gente Siga aportando Dinero A cambio de Ciertos servicios Que nosotros Podamos ofrecer Y por supuesto Que a través De la campaña De crowdfunding Los servicios Tienen Cierto descuento Porque estás pagando Algo En adelantado ¿No? El servicio Lo estás recibiendo Dentro de unos meses Entonces Si hay personas Que todavía Pueden Pueden aportar allí Y se están apuntando Eso es otra forma De poder apuntarse Como beta tester De nuestra plataforma Pero por supuesto A ti te la voy a dar Sin tener que hacer Esta aportación Tráfico de influencias Si es un regalo Por esa entrevista Vale Gracias Bueno Pues lo que te quería decir Esta plataforma Estaba más bien pensada Para crear un poquito De revuelo En torno a Nuestras innovaciones Porque es muy difícil Llamar la atención A los medios de comunicación Sobre un nuevo producto Porque hay pocos periodistas Que se quieren atrever A escribir solamente Sobre una empresa Para darle publicidad Porque es más bien pensado Que es una publicidad No es un artículo Que quiere describir Algo muy Novedoso Entonces Hemos lanzado Esta campaña De crowdfunding Porque así Nos hemos asegurado De que Varios medios De comunicación Han empezado A hacernos caso A escribir Sobre nosotros A crear un poquito No nos parece No nos parece muy mal Eso De no hacer dinero Es algo normal Con los productos De software En este tipo de campaña Normalmente no se apoyan mucho Pero sí Lo que hemos conseguido Es hacer un poquito De publicidad Que la gente Conozca Que hay una nueva opción Que hay Nuevos desarrollos Con nuevas tecnologías Innovaciones Que se están aportando A este medio De comunicación Y me parece importante Destacar Que quizás Hay una Es una Terreno difícil Si se considera A SMAP Audio Como una Como una plataforma De alojamiento De audio Que hay muchas Hay bastantes Y las hay muy buenas Pero creo que Lo importante De SMAP Son las herramientas Extra La visual Y la de La de transcripción De texto Y vinculación De texto Incluso si no lo transcribes Que esté allí El texto Para la búsqueda Solamente el hecho De que puedas Contar con el texto Del contenido De un audio Para que Google Lo encuentre Pues eso ya Es una ganancia enorme Te voy a Te voy a hacer Una descripción Ahora mismo De algo Que puedes hacer Tú Y todos los oyentes Que lo están escuchando Pueden entrar En la página En el enlace Mira ahora mismo Nos hubiera servido Muy bien Esa funcionalidad La idea De poder Sincronizar Los enlaces Si tecleas SMAP S-M-A-B Punto audio Barra Buscador ¿Vale? En este enlace Puedes encontrar Nuestra herramienta De hacer búsquedas Dentro de los audios Y puedes empezar Y puedes empezar Por buscar una palabra Dakota Como se escribe Si con K Dakota Aquí estoy SMAP Busca y reproduce Categorías Autores Bueno pues solamente En la barra azul Pones Dakota Y le das buscar Y vas a ver Que Está encontrando 1884 The New York Times A description Of one of the most perfect apartment houses of the world Exactamente Bueno esto es un artículo Que se ha escrito En 1884 En The New York Times Por ciertos medios Lo he encontrado En formato audio Con licencia pública En internet Lo he subido A nuestra página Y claro Este audio Ya tenía El texto Que es el mismo artículo Que se escribió Hace muchos años Déjame probar Hago un cambio aquí De audio Para probar Si lo puedo Reproducir En este momento Estoy oyendo Una voz en inglés De The New York Times Dated October 22nd 1884 Perfecto Le pongo pausa Listo Está sonando Pero espérate Porque ahora silencia Adrián No Pero Hiciste click En el título Si Ah bueno No en el título No En el título No hagas click De momento Lo que te quería destacar Es que debajo Del 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 audio Puedes visualizar Hay números Exactamente Los números Son Donde Exactamente Se ha encontrado Esta palabra Dentro del audio Y si tú interactúas Con estas frases Te reproduce Exactamente Esta frase Donde está La palabra Dakota A ver Espérate El número 4 dice The work On both of the Dakota Si lo Si le hago click The work on both of the Dakota And the neighboring apartment house And private dwellings Owned by the estate Has been done Not only in the most Para La cuarta parte Esta es la forma Que trabaja Nuestro buscador interno Y de esta forma Puede Bueno Google va a hacer Búsquedas Dentro del texto Pero claro En el resultado De búsqueda No va a Poner Que Es un trozo De audio Tienes que Clicar En En el resultado Y te lleva A nuestra página Donde tú Puedes hacer Estos saltos Y escuchar exactamente Lo que te interesa Del audio A través del Texto sincronizado Perfecto Esto está Muy bien Está Bien interesante Y tiene Una barrita A un lado De Un icono Con un más ¿Ese qué hace? Ahora mismo No te puedo decir No lo veo No lo estás viendo Otra cosa Que puedes hacer Es que yo no he tecleado Como lo sabía De memoria Lo que hace Vale Otra cosa Lo que puedes hacer Es Clicar El título Del audio Este que dice 1864 The New York Times Sí Vale Ah El El demás Bueno El demás Ah Me abrió Un nuevo reproductor Sí Los usuarios Lo que pueden hacer Por ejemplo Hay muchos Que no se quieren Enganchar A un podcast Entero Pero dice Me interesa Este capítulo De aquí Me interesa El capítulo Del siguiente Podcast Entonces se hace Una lista propia De reproducción Y va En ese orden Los capítulos Como él los coge Y los Ah ok Los almacena En la lista Ok Bueno Y ahora si pinchas El título Del De este artículo Te lleva A la página Reproductora De este audio Y allí puedes ver Como también Las imágenes Se cambian Enseñando Este edificio Que se llama Dakota Que está situado Ah Las imágenes cambian Espérame Le doy Si 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 Y también Aparecen enlaces Que te lleva A la página De wikipedia Donde habla Sobre este edificio Muy emblemático Es el edificio Donde vivió Y murió John Lennon Ah A ver Le doy Al siguiente Claro La primera imagen Estaba en blanco Y negro Saltea el segundo Marcador Y ya me aparece La imagen En colores Del edificio Más cercano Es una imagen Más nueva Es como si fuera Una visita guiada Bueno Más o menos Según las imágenes Que quieren aportar Me parece que Una de las imágenes Que he descubierto También aparece Con John Lennon Que está delante Del edificio Luego hay Un vídeo Al final de todo Que también Se puede sincronizar Vídeos Que me había dejado Mencionar Ya encontré La de John Lennon Llegué Claro El punto 39 Está